¡Eeeh! Ya hoy tenemos más partidos en casa, evidentemente Hemos tenido una racha ahí larga de bastantes partidos jugados fuera Y nos ha afectado, nos ha afectado, ¿vale? Hemos perdido muchos puntos en eso A pesar de eso, solo estábamos 3 puntos por debajo del líder, ¿vale? Que no es mucho, no es mucha diferencia Y es algo que podemos recortar incluso en el episodio de hoy También veremos Copa, veremos la FA Cup, el MK Dons de momento Y seguramente nos metan alguna eliminatoria más y pasamos Que tiene toda pinta de que sí Y además, tenemos Champions Tenemos Champions contra Loporto La ida de octavos Y veremos qué tal Primer partido, equipo suplente Milic un poco tocado Supongo que habrá tenido unos minutos en el partido anterior con los titulares Y ahora, pues nada, pues con los suplentes vamos a ganar al Watford Rafikowski, primer minuto, gol Ya está, se acabó Se acabó, ya podemos irnos, ¿no? No, no nos podemos ir porque empata de Olofeu El Watford ya me ganó en la ida Ya puede dejarlo, ¿no? Ya ha molestado con ese gol de Olofeu Ya, venga, marcamos el segundo y ya está, ¿no? Yo creo que ya con el empate que nos sacó ayer el Burmaofe en casa ya es suficiente Gracias, Valde, gracias Gracias Ahí, ahí Tranquilito Tranquilito el Watford, ¿eh? Ganamos, sufriendo hasta el final Esperando ese gol de Valdez y Aho 2 a 1, victoria, 3 puntos Y llega la Copa ¿Vale? Primera ronda de la F-Cap Bueno, primera ronda que disputamos los equipos de primera división Estamos ya en la tercera ronda Y el MK11 es un equipo que nos va a dar problemas, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente ronda, seguro ¿Qué tenemos después de esto? ¿Tenemos un parón o algo? Porque el partido de Liverpool creo que... No, un parón En enero no hay parón, ni de coña A no ser que sea el parón de la Premier, que puede ser Claro, es el parón de la Premier, ¿no? De una semanilla O no, o no es ni siquiera parón Simplemente tenemos FA Cup, ¿no? Eh, sí, creo que simplemente tenemos FA Cup y ya está Vale, pues eso Pues partido contra el MKDoms Tenemos una semana realmente hasta el siguiente partido Así que no creo que haya problema en que juegue el equipo titular Ahora es cuando me cambian un partido Y el equipo titular está cansado y tenemos problemas Pero no, vamos a confiar en que eso no ocurra Vamos a pensar en que ganando este partido ya está, tío El siguiente es el Liverpool Y si no es el Liverpool, pues es el que sea Pero en una fecha próxima al del Liverpool ¡Hola! Llevamos media hora Es un equipo de una división inferior de Inglaterra ¿Los goles? ¿Dónde están los goles? ¿Por qué marca Paulette? ¿Qué nos pasa en casa, tío? Somos muy frágiles defensivamente Nuestra defensa es una mierda Pero así de claro, tío Nuestra defensa es una mierda, tío Es un coladero, tío Es que no se está marcando el MKDoms No se está marcando el MKDoms Pero es que en la cara de Valcán también el equipo ese de tercera división Nos metió tres goles Y nos echó Joder, somos muy frágiles, tío, defensivamente En fin, seguimos a 3 de Chelsea En una lucha muy intensa por la Premier Hay cuatro equipos en tres puntos Hay cuatro equipos en tres puntos Estaba el Premier bastante interesante, la verdad Pero me interesaría que estuviese más a mi favor También os lo digo Vamos a darle entrenamiento aquí, pues... Pues a algunos Al central este, tío A Furukawa Furukawa, que tiene un nombre ahí japonés Japonés fuerte Vamos a entrenarlo y vamos a ir Pensando ya en el siguiente rival Que es el Liverpool Otro equipo del Big Six Un equipo problemático, sin duda El Liverpool Y... Que no sé dónde está, la verdad No lo he visto yo por aquí arriba, tío En la Premier ¿Dónde anda el Liverpool? ¿Dónde anda el Liverpool? De los seis de arriba Ahora mismo falta el Liverpool Únicamente en el Big Six Liverpool que está noveno Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Si están ahí Ellos se lo habrán buscado Mira, voy a pasar de los ojeadores, ¿vale? Cuando me vaya acabando los episodios, ¿vale? Fuera de cámara yo voy mirando los ojeadores Voy mirando si puedo subir alguno del filial Pero paso de perder el tiempo En los vídeos con esto, de verdad Cambios Cambios en el calendario Premio del torneo de la FA Cup Eh... ¿Qué me has cambiado exactamente? Eso es importante de saberlo Vale, parece que... Parece que el partido del Liverpool No lo ha movido Manager del año Antonio Conte Hostia, yo creo que el manager del año Está muy claro que es Cizú, pero vaya EA Sports Tú a lo tuyo, eh Tú a lo tuyo, EA Sports Ni te... Ni te rayes Bueno, seguimos sin recibir una oferta De las selecciones del grupo, eh Ya me estoy empezando a calentar Porque ha llegado oferta De Francia y Bélgica Que son selecciones mucho más potentes Que Polonia Por ejemplo Ya llegará Espero Espero Eh... Quería mirar Sí, quería mirar lo del manager del año A ver si sale también lo del jugador del año Eh... Sí, jugador del año Que es... Cristiano Evidentemente Y el manager del año Que es Conte No me preguntéis por qué Ha ganado la Premier Sí, ha ganado la Premier Pero vaya Cizú ha hecho el doblete con el Madrid Dime tú Si tienes huevos Que la Premier es más importante No Ni de coña Evidentemente No es más importante Pero esto es el FIFA Y el FIFA Pues tira mucho a la Premier Tira mucho a la Premier Clarísimamente No hay todavía nada de la FA Cup Tío Me habían dado el premio del torneo ¿No? Recuerdo leer Un premio del torneo Bueno, sí Pues no sé Tendremos que esperar el replay Tenemos este partido Contra el Liverpool Vamos con los titulares Evidentemente Y... A ver qué pasa El Liverpool No está en una situación Demasiado buena Pero aún así es el Liverpool Aún así es el Liverpool Juega en casa En Anfield Y da problemas Da problemas, tío El Liverpool Da problemas al City Es así, tío Firmino ha marcado Firmino ha marcado Pero podemos empatar aún O puede marcar el Liverpool El segundo, no No lo marca Marca Valdé Diao Lewandowski se lesiona No empecemos No empecemos El empate no es malo No empecemos No han cambiado Lewandowski Cuando no cambian al jugador Son las peores lesiones No tiene sentido Pero es así Vale Por suerte hoy No ha sido ese sinsentido De que las peores lesiones Son cuando no cambian Hoy por suerte No ha cambiado Y simplemente era un tiro Bien Gracias Menos mal Menos mal Pero aún así Lo vamos a perder Para el siguiente partido Como mínimo En fin Da igual Es un partido solo Jugamos contra Newcastle El siguiente partido A no ser que salga ya la copa Que tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que va a aparecer De la nada Un partido de copa No Premio del torneo ¿Y la copa? ¿Y la copa? ¿Dónde está la copa? No sé dónde está la copa Pero El siguiente partido Es contra Newcastle No sé dónde han puesto la copa Premio del torneo Sí, la FA Cup ¿Me ha vuelto a dar El mismo premio que antes? ¿O antes no me lo han dado Y yo estaba flipando? No lo sé Toma Toma ya que suerte Contra Chelsea En Stamford Bridge Toma ya que suerte Toma ya que suerte En la cuarta ronda Que esto que serán Dieciséisavos Serán estos, ¿no? Estos serán dieciséisavos Y me toca el Chelsea Y me toca el Chelsea Y en Stamford Bridge Porque si me toca en casa Pues mira Pues seguramente Vamos a ganar la eliminatoria Pero no No me toca en casa Pues toma y que suerte Toma ya que bien Que bien Que guay Que divertido este juego Newcastle Vamos Con los suplentes Con los suplentes Bueno, no No tenemos que ir Con los suplentes Y el Chelsea Es hasta Hasta la próxima semana Lo que sí voy a hacer Es quitar a Lewandowski Milicho Valdivia O Valdivia ¿Por qué? Uff Porque se la saca, tío He cambiado a Lewandowski Porque como no está lesionado Si lo pongo a jugar El juego lo va a poner a jugar No lo va a cambiar Aunque esté así de cansado Así que mejor lo cambio yo manualmente Y evitamos problemas Newcastle que viene de ganar Dos partidos seguidos Y esperemos que no sean tres No deben ser tres Jugamos con el equipo titular en casa No deben serlo Ya empezamos con las lesiones Antes Lewandowski Ahora Koulibaly Ya empezamos Y Valdivia marca Hemos hecho bien Hemos hecho bien en confiar en él Hemos hecho perfecto En confiar en él Marca otro Dos a cero Roja directa Legend Minuto 60 Lewandowski que sale Y marca Pero ¿Por qué me sacas a Lewandowski? Si está reventadísimo, tío Bueno, aún así ha cogido Y ha marcado, eh Pero Te lo puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar Completamente En fin Ganamos tres a uno Y cuidado Cuidado porque estoy viendo aquí la ambulancia Estoy viendo la ambulancia Estoy viendo aquí la ambulancia con Koulibaly No me gusta, eh No me gusta esa ambulancia No me gusta esa ambulancia ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Cuatro meses Se ha acabado la temporada de Koulibaly ¿Vale? Tenemos que aguantar el resto de la temporada Con tres centrales Eh Sí Es así Tenemos que aguantar el resto de la temporada Con tres centrales Furukawa Te vamos a reventar a entrenamientos Para que subas rápido Porque te vamos a necesitar Es que Lo vamos a necesitar Eh A este jugador De hecho No voy a poner a No voy a poner a Davinson Sánchez No voy a poner a Davinson Sánchez Para que sea el juego El que vaya rotando a Davinson Sánchez Con Jerry Mina Seguramente va a poner siempre a Davinson Sánchez Pero bueno Vamos a intentar Vamos a dejar ahí la duda Para que alguna vez ponga a Jerry Mina también, tío Cuando Davinson Sánchez esté muy quemado Tenemos que reventar entrenamientos a Furukawa Así que Ojeda vas fuera Eh Furukawa 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 Está entrenando ya defensa Pero le vamos a poner pase Creo que lo más importante después del regat De la defensa es el pase Para un central Y le vamos a poner ahora también Pase largo Pase corto y pase largo Eh Yo no le pondría más Yo creo que con tres entrenamientos va bien Confío que con tres entrenamientos va bien Vale pues hay que Hay que matarlo a entrenar Hay que subirlo rápido de media Que llegue por lo menos a 70 de media Y ya con 70 de media Podríamos ir pensando en ponerlo algunos partidos Pero es que Es que lo estaba viendo venir, tío Estaba viendo venir Con la lesión de Lewandowski Lo estaba viendo venir Que ya van a empezar las lesiones, tío Ya van a empezar Porque llevamos dos grupos Este es el tercero Y nos ha pasado los dos anteriores Que de repente ha empezado una Una plaga de lesiones Porque sí Porque le ha apetecido al juego Y ha caído Lewandowski Siete días Hemos tenido suerte Pero la segunda ya han sido cuatro meses Y la tercera pues serán tres semanas O cuatro semanas Y así pues Pues no sé Pues así mucho tiempo Islandia En serio Hicimos el grupo Hicimos el grupo de De Argentina Croacia Islandia Y Nigeria Y no llegó ninguna de las cuatro Y ahora va y me llega Islandia en esta Pues me parece Me parece increíble Pero voy a coger Islandia Voy a cogerla No, voy a dejarla Reservada Por delante de Francia De todas formas ya os digo Seguramente No voy a coger a la selección de Islandia A no ser que sea una selección comodín Que Islandia no lo es No creo que coja Ninguna selección Vale Jugamos contra Chelsea Después el West Ham El West Brom Perdón Pues No sé que vamos a hacer en la FA Cup La verdad Me parece que nos han matado Con Con esta eliminatoria De jugarla fuera Y Y nada pues A luchar por lo imposible Realmente Porque Es que es un partido Que lo tenemos muy Muy mal Es que es un partido Que tenemos muy mal Chelsea Manchester City En Stamford Bridge Jugándonos el pase A la siguiente ronda De la FA Cup Que creo que son los octavos Caer en 16 agosto Sería lamentable Pero es que nos ha tocado El Chelsea Y fuera de casa No hay nada tío No hay nada Perfecto Perfecto que no haya nada Partido de repetición Vamos a jugar un replay No me gusta jugar el replay Porque es un partido más Que quema los jugadores Pero Vamos a tener más posibilidades Ahora en casa De pasar Eso es así Vale Vale No ha ido mal No ha ido mal No ha ido mal Pero para nada Para nada El empate a cero ha sido bueno El empate a cero ha sido bueno Vamos a tener la oportunidad Ahora de jugar En casa Y de ganar Tenemos un mensaje Valde Valde ¿Qué quieres tío? Valde está haciendo una temporada Muy buena Está haciendo una temporada Bastante buena El Chelsea está dando problemas Está dando problemas Está a 3 puntos Ahora mismo es líder Casi nos echa de la FA Cup Pero ahora puede que Lo echemos nosotros Ahora puede ser que lo echemos nosotros ¿Tenemos ya fecha? Tenemos ya fecha Tenemos ya fecha Vale Vale Aquí van a jugar los titulares Contra el Barley Y van a jugar de nuevo Contra el Chelsea Sí Sí Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así ¿No? Uf Uf Ahora dudo Porque el equipo titular Está bien para jugar este partido Vamos a jugar con los titulares Ahora vale que jueguen los suplentes Contra el Barley Y el equipo titular Lo reservamos Para esa eliminatoria Contra el Chelsea Sé que para jugar fuera Sería conveniente Jugar con los titulares Pero total Con lo complicado Que es ganar fuera Me da igual Ir con titulares O ir con suplentes De verdad Mejor intentar asegurar Las victorias en casa Y ya está Marcabané Pero no me gusta Tío El resultado es muy corto Es que es muy corto El resultado McLean McLean Le mandamos Que gracias Gracias Venga Ya está Venga Ya está Se acabó el partido Dejados de tonterías Y ganamos al West Bromwich Albion Tío ¿Por qué estamos sufriendo tanto? Tío Encajamos muchos goles Encajamos Muchísimos goles Tío No es bueno encajar tanto Tío Es que No es bueno Ni es normal Encajar tantos goles Tío Nuestra defensa No es la mejor del mundo Pero Hostias Tampoco es tan mala Oye Por lo menos Creo que no es tan mala Como para encajar La cantidad de goles Que encajamos De hecho Vamos a mirar números Quiero mirar números Quiero saber cuántos goles Llevamos encajados 39 partidos jugados 37 goles encajados Es que vamos prácticamente A gol encajado por partido Es que vamos prácticamente A gol encajado por partido Tío Es que Así Así es muy complicado ganar Si 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 Llevamos seguro Un gol encajado Prácticamente Cada partido que jugamos Vamos a encajar un gol Sea en casa Sea afuera Sea donde sea Así es normal Que nos cueste tanto ganar partidos Y que hayamos tenido Una racha tan mala ¿No? Pero bueno Poco a poco iremos Iremos mejorando Iba a decir No, no iremos mejorando Porque esto es una temporada Esto tampoco Tiene mucho Margen de mejora En fin Vamos a acabar con esto Queda una hora solo Nos queda ahora un mes de febrero Con la Copa Con la Champions Con la Liga Por supuesto Cosas interesantes Vamos contra el Barley Tenemos mensajes ahí Vamos a verlos ahora Y seguimos a 3 del Chelsea De momento Seguimos a 3 del Chelsea Tejame y United Tienen un partido menos Veremos que hacen Que me cuentas aquí Paso Segunda Segunda no Tercera lesión Pisek 5 días Eh Cuidado Cuidado Porque Antes Lewandowski 7 días Lesión así Flojita Y después eso Ha llegado con Livali Con 4 meses Ahora lesión otra vez Flojita de Pisek Y ¿Sabéis lo que viene después? Si lo sabéis ¿No? Lo que viene después es Lesión grave Y jugamos partido Contra el Barley Eh Si hay lesión grave La verdad es que me importa Un poco menos Porque sería De un suplente Pero vaya Lo suyo es que no se me lesione Nadie tío Cielinski marca Cielinski marca Muy buena esa Empata Kork Pues vale Pues vale ¿Qué quieres que te diga Kork? Crack Estamos 1-1 Estamos 1-1 Pero podemos ganar Podemos ganar tío Furukawa tiene que marcar tío Furukawa Furukawa es tu momento Es tu momento Tuviste la oportunidad Y no marcaste Furukawa tío Lo has tenido Lo has tenido Furukawa Has tenido Has tenido tío Tampoco le vamos a pedir mucho Que tiene 63 de media Tampoco le vamos a pedir mucho Aquí al chaval Que mucho Mucho está haciendo Seguimos entrenando No suba 64 Ya subirá Ya subirá En algún momento Tampoco hay que presionar A un jugador De 63 de media ¿Cuánto? 16-17 años tendrá Pues sí Eso es lo que tendrá Un mensaje ¿Qué me cuentas? Nada No me cuenta nada No me cuenta nada Las ruedas de prensa Te las puedes ahorrar tío Es que te las puedes ahorrar tío Es que yo creo que eso No lo hace nadie tío Es que eso no lo hace nadie tío Otra rueda de prensa ¿Pero me quieres dejar Ya en paz tío? Soy muy pesado Soy muy pesado Soy muy pesado Soy muy pesado No le interesa a nadie Las ruedas de prensa Y lo de los jugadores Cada vez me interesa menos Tío Quiero mirar El partido Venga Partido Partido contra Chelsea Después el Leicester O Porto El Arsenal por ahí Mes completo Mes completito La verdad Y hemos empezado Mal Con un empate Contra el Barley A ver cómo acabamos A ver cómo acabamos Vamos Contra Chelsea Vamos Con el equipo titular Con Pizek Tocadito Y con Koulibaly Lesionado ¿Quién juega? Juega Davidson Sánchez Antes por cierto Jugó Jerry Mina No sé si os fijasteis Pero sí que jugó Jerry Mina Bueno pues Es eso ¿No? Prefiero dejar a Koulibaly Que vaya poniendo Vaya rotando ¿No? Esa posición Entre Davidson Sánchez Y Jerry Mina Gol de Mane Empata Hazard al minuto ¿Por qué haces esto Esports? Tío Se marco Que no me empaten al minuto Tío Déjame Déjame disfrutar Un poco más El gol ¿No? Joder chaval Estamos 1-1 Hay que marcar otro Hay que marcar otro Si no nos vamos a la prórroga Cuidado Cuidado Estos minutos son peligrosos ¿Eh? Vale En el 91 canté De verdad tío En el 91 canté Tío vamos a empatarlo Vamos a empatarlo No vamos a perder en casa Ahora venga un aplauso Un aplauso para el Chelsea Hemos jugado dos partidos En Stamford Bridge Y no ha tenido huevos De ganarme Jugamos en mi campo En el Etihad Y pierdo Un aplauso para el Chelsea Un aplauso para el Chelsea He jugado dos partidos En Stamford Bridge ¿Cómo han acabado Esos dos partidos En Stamford Bridge? Con una victoria Mía 1-2 Y con un empate a cero Jugamos en mi campo En el Etihad Y pierdo 1-2 Con un gol de Canté En el 91 En el primer minuto De la prórroga En el primer minuto De la prórroga Toma ya Toma ya Y caemos ¿En qué? En dieciséis avos De la FA Cup ¿No? Porque esto no es más Esto son dieciséis avos ¿No? No lo sé Es que no lo sé No sé ni qué competición Ni qué Ni qué Ronda es Lo pondrá por aquí ¿No? Repetición de ronda 4 Pues repetición de ronda 4 Yo no sé lo que es ¿Qué es repetición de ronda 4? No sé qué es repetición de ronda 4 Yo creo que son dieciséis avos Pues muy bien Me elimina el Chelsea en casa Me elimina el Chelsea en casa Yo flipo tío Yo flipo De verdad Dos partidos jugados en el campo de Chelsea Y no me ha ganado ninguno No me ha ganado ninguno Me ha metido un gol En dos partidos que ha jugado en casa contra mí Y jugamos en mi campo Y me mete dos Y me elimina Con un gol en el primer minuto de la prórroga EA Sports Sí Es eso Es así Sin más Leicester Leicester Y ya solo nos quedan dos competiciones Porque estamos eliminados de las dos copas Muy bien Leicester Nos queda la Liga y la Champions En Liga estamos a tres puntos Y en Champions estamos por jugar Ahí a octavos El Chelsea a seis El Chelsea a seis Porque ha ganado Tiene un partido más Pero la cuestión es que está a seis Yo no he ganado este partido al Leicester Y no sé si lo voy a ganar La verdad Es que Es que se veía venir Es que se veía venir Es que encajamos gol en todos los partidos Dos goles me mete Leicester Tío Dos goles me mete Y dos goles le metemos nosotros Pero es que no vamos a ganar Es que no vamos a ganar Es que no Es que se ve Es que se ve venir de lejos Vale EA Sports Se os ve venir de lejos Se os ve venir de lejos Que no me vais a hacer ganar Que no me vais a dejar ganar He empezado ganando con el gol de cuadrado Y no me he ilusionado A ver Me ha pillado también Me viendo agua Pero No me he ilusionado Sabía perfectamente Que no iba a acabar así el partido Y ha acabado con el Leicester remontando Poniéndose uno Dos Y después con un empate ahí No sé Lewandowski creo que ha sido Increíble Increíble Otros dos puntos Que nos dejamos en casa Después empezar ganando Como ya pasó contra el Arsenal Contra el Arsenal pasó exactamente lo mismo Empezamos ganando Nos remontaron Y tuvimos que empatar nosotros Increíble Increíble Bueno Y como ha pasado con el propio Chelsea Lo que pasa es que con el Chelsea No hemos conseguido empatar Nos ha ganado Eh Así no vamos a ningún lado Eh Se había puesto el Chelsea a 6 Nos quedamos a 5 Es lo que decía Hay que ganar el partido El partido no lo habíamos ganado Y no lo hemos ganado Joder No sé a qué ha venido ese tornudo No tengo frío De hecho tengo calor Estoy bastante Estoy con bastante calor Estoy con bastante calor tío Porque Me pongo malo De verdad Me pongo malo con este juego Vamos contra el Oporto Me pongo malo a veces tío Me pongo malo a veces Porque hacen cosas muy raras tío La Premier es muy estresante Yo creo que la Premier es muy estresante Creo que tendría que haber hecho esta serie En otra liga tío Más tranquila Tío La Premier es muy estresante tío En serio Es muy estresante la Premier Si alguna vez me da por hacer esto Por ejemplo El Road to Road to Euro 2020 Ya os digo yo Que no voy a hacerlo en la Premier Quiero guardarme este comentario Este vídeo Me lo quiero guardar No voy a hacerlo en la Premier La Premier es una liga Muy estresante No quiero volver a jugar En la Premier League Tío de verdad Que locura de liga De verdad Que locura tío Que locura tío Por favor Partido contra el Oporto Octavos de Champions Partido de ida En Portugal Y un gol Es bueno Vale No pasa nada Si perdemos Pero Marcar un gol Es importante Ahora Si perdemos Y no marcamos Ya eso ya Me gustaría muchísimo menos Ha salido Valdea Ha salido Milic Marca Marega Para Loporto Empata Cielinski Vamos ahí Bien Vale Un gol era importante Empatamos a uno Y vamos con ventaja Vamos con ventaja Para el partido de vuelta Donde Deberíamos Rematar La eliminatoria Estamos a 5 De Chelsea Y estoy a 2 Del United Que tiene un partido menos Es decir Que si United Gana ese partido Pues también se colocaría A 5 Vamos ahora Contra el Arsenal Fuera De casa Porque ya jugamos en casa Contra el Arsenal Y empatamos República Checa Tío Pero donde están Las selecciones De este grupo Tío No lo entiendo Que pasa Que cuando coges un grupo No te llegan Ofertas de esa selección O como Es que no lo entiendo Es que de verdad Que no lo entiendo Me llega a Islandia Que no me llegó En el grupo de Y todavía no he visto Que me llegue Ninguna de este grupo Y son 4 selecciones Tan difícil es Pero es que nos vamos A meter en febrero En marzo Y estoy viendo Que no nos va a llegar Ninguna En fin Yo no puedo hacer nada Esto es así Yo no puedo hacer nada Le he dado a arreglar Yo mismo No quiero arreglarlo Yo mismo Arreglalo tú solo Y ponga Damienson Sánchez Que es el mejor Que tenemos Arsenal Manchester City En el Emirates El mismo tío pesado De la otra vez Me quitarían Han expulsado a Mustafi Está el Arsenal con 10 Empata cuadrado Pero vaya Que el Arsenal Está con 10 Pero vaya Como si estuviese con 12 Está con 10 Pero es como si estuviese Con 12 O 13 O 15 jugadores En el campo Están con 10 Y me están sacando un empate Y me van a sacar un empate Pues ahí está Pues ahí está Nos ha sacado un empate Tendríamos que haber aprovechado Y ganar el partido Ya que tenía 10 jugadores solo Pero no No hemos aprovechado Y nos hemos dejado Dos puntos Que podríamos haber ganado El empate Antes de empezar el partido Era bueno Pero viendo el transcurso Del partido Y viendo que Que el Arsenal Tenía 10 jugadores Pues el empate Se quedaba corto Evidentemente Sigue subiendo Furukawa de media Algún día será útil No sé cuánto será ese día Pero nosotros Hemos acabado ya Por aquí Nos queda un partido Con el Chelsea Que asco el Chelsea De verdad Que asco me está dando El Chelsea Está a 4 puntos Está a 4 puntos Con un partido menos Y es clave ganar Si no gano ese partido El Chelsea Nos olvidamos de la liga Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Pero si no gano ese partido El Chelsea Nos olvidamos De ganar La Premier Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós